Podríamos decirte que tenemos un buen par de razones para ver este mes Discovery Max. Pero sería mentira. ¿Qué? Tenemos siete. ¿Qué quieres que os diga, tío? Espectacular. Porque es que es el Mundial, tío. Es el Mundial de Brasil. Siete buenas razones para sintonizar en el 7 de tu tele. Discovery Max. Marca tu territorio. ¡Gracias!